ok chicas a todos han gustado mi vídeo de reggaeton throwbacks con el vinito vamos a hablar más sobre el vino me imagino que muchos de ustedes tienen una esquinita en la casa con tus vinos favoritos tus copitas pues mira me mandaron estos wine stoppers super unique están bien chuches y quería compartirlas porque verdad como no gusta el vino tenemos algo en común vamos a hablar sobre eso entre los vini y el corco mi favorito es el corco no sé tú dígame en los comentarios tu favorito ahora vamos a hablar de lo bueno vamos a hablar de lo bueno este vinito me lo trajeron cuando hicimos un compartir en la casa pero quiero saber tus recomendaciones de vino rojo porque es que un viernes en la noche un domingo en la noche uno quiere relajarse estar tranquila pues tomándose una copita de vino brega pero miren el colco o sea no no se derrama ni nada ok esto es un plus nada chicas si quieren chequearse los wine stoppers vayan a mi link en bio que va a estar en mi storefront de amazon